¿Qué es el punto de acuerdo? Yo creo que es bienvenida esta iniciativa, la vamos a apoyar, yo la apoyaría obviamente y bueno, ojalá y los demás compañeros de esta comisión igual la apoyáramos. Pero también habría que ver, habría que checar que esa comisión pues no ha hecho gran cosa, que somos de desarrollo municipal y no hemos hecho gran cosa para apoyar a los municipios. Ya van dos años, ya van dos presupuestos aprobados y no nos han permitido en los dos, pues alguna, algún proyecto que salga de esta comisión. Creo que habría que pues hacer algo para que ahí nos hubieran dado oportunidad de hacer algunos proyectos a los municipios. Y bueno, en los municipios es donde está, pues todos vivimos en un municipio y sabemos cuántas carencias hay en cada municipio. Y creo que esta comisión debería de tener más participación en este sentido. Gracias.